Tania, querida, tengo que decir que ya está aquí el invitado favorito personalmente mío de Logan, el perro patinador. Por favor, ve esto. ¡Está llegando! ¡Vamos a ver! Oye, ¿y será que le va Pumas o por qué andaba por ahí paseándose por Céu? Porque en Céu se patina, pero fíjate, cual Eugenio Derbeza está llegando ya a TV Azteca. ¡Como se merece! ¡Ven nomás! ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Son las instalaciones de TV Azteca. Lo que estamos viendo, la gente salió a recibirlo. Dejó su coche estacionado en el ballet y véngase. Vamos a buscar los foros. Mira nada más, la gente está cautivada. Ahí está, ahí está entrando. Y viene con Eric, su dueño. Mira, ahí viene Eric también. Están entrando al foro de Venga la Alegría. ¡Ve qué belleza! ¿A dónde? ¿A dónde lo vas? Véngase para acá, chicos. Bienvenidos. ¡Este Eric! ¡Loga! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Loga! Pásale, pásale, pásale acá. Bienvenidos. Pásenlos, pásenlos. Eric, ya eres mi ídolo. Pásenle. Pásenle acá en medio, muchachos. Ustedes se merecen estar al centro. Y vamos a platicar. ¿Podría subirlo, querido Eric, para que la gente vea a Logan? Sí, seguro. Ay, mi Logan, disculpa, no. No adecuamos acá a la sala para ti. Pero sí somos pet friendly. ¡Venga la alegría! ¡Ahí está! ¡Qué belleza! ¡Vamos los animales! Un bulldog. Bueno, ya se bajó, ya se bajó. ¿Dónde él quiere estar? Utilicemos al Jimmy. ¿Dónde él quiera? Mira, nomás lo quitamos aquí así. Ok, sí. Oye, veanos platicando, Eric. ¿Es un bulldog inglés? Sí, es un bulldog inglés. ¿Tiene cuatro años? Que le encanta patinar, sí, cuatro años. Pues él viene de una lesión muy fuerte en una rodilla, lo cual no le permitía caminar. Y encuentra motivación en la patineta, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió, que se subió, que él está guapo? ¿Cómo estás, guapo? No, para nada. Yo no lo enseñé. Todo el mérito lo lleva él por completo, ¿no? ¿Todo el mérito lo lleva él? Sí, lógico. Lo que hacemos mi compañero y yo, Javier Muñoz. ¡Bienvenido, Javier! Lo apoyamos bastante, ¿no? ¿Sabes? Como en el sentido de entender el movimiento de la patineta. A él le gustaba, entonces solo fue cuestión de apoyarlo. Uy, cuéntame algo. ¿Tú andabas en patineta? No, nunca. O sea, ¿la topó en una calle? ¿Dónde se la encontró? En la ciudad universitaria. Ah. Casualmente encontró a una persona patinando, ¿no? ¿Y le va a Pumas? Me encanta, ¿no? Es fanático de las Pumas. Pues todo. Ayer perdimos, pero bueno, no pasa nada. ¿Vio a una persona en patineta y qué? ¿Lo empezó a seguir? ¿Se le subió? ¿Le quitó la patineta? Le quitó la patineta, lo bajó y se subió. La primera vez que lo vi caminar con un ímpetu así fue con la patineta. Oye, lo trae muy guapo. Ve nada más. De smoking viene. ¿Cada cuánto patina ahora? ¿Cada cuánto te pide la patineta? Él sale a entrenar cuatro, todos los días, por lo menos dos horas. Oigan, muchachos, por ejemplo, tú, Tania y yo tenemos perro. ¿Qué más perro? ¿Enseñan a los perros a andar en patineta porque me gustaría hacerle competencia o no se puede o es natural? Hay que preguntarle a mi compañero que, ¿sabes? Creo que él es parte fundamental de todo lo que ha sucedido. ¿Este apoyo? Sí, pues sí, la verdad es que estamos con la intención de generar todo un movimiento. La historia de Logan es muy singular, viene de una recuperación que fue muy difícil y tratamos de hacer un movimiento general de sensibilización para los animales. O sea, ¿a Logan lo adoptaron? Así es. ¡Wow! Y lo rehabilitaron, me imagino. Así es. Están buscando que haya un parque especial para perros, ¿no? Es lo que ustedes están haciendo. Un megaparque para mascotas, donde tengan todas las libertades porque creemos firmemente en la importancia que tienen en la actualidad en la sociedad. Oye, pero algo muy importante, Logan hace labor social. Así es, hemos estado apoyando algunas casas de hogar, estuvimos con los niños con capacidades diferentes, hemos hecho como en ese sentido bastante labor social, ¿no? Sí, lo cierto es que nuestra tarea principal es sensibilizar y creemos que hay que romper con paradigmas más allá de tratarlos como solamente animales. Pues en realidad verlos como seres vivos, ¿no? Claro, claro. No quedarnos nada más en el tema de decir, pues sabes que me siento muy depre, me siento, no sé, mal, quiero mi animal y lo apapacho y después, pues muchas cosas se quedan al margen, ¿no? Muchas necesidades que tiene como un ser vivo. ¿Lo podemos ver tantito arriba de la patineta, muchachos, otra vez? Podemos intentarlo aquí en el foro si quieren. Sí, vengan, que se venga con nosotros al sin palabras. Échale, échale, ahí va, ahí va Logan. Mira, le raya a su patineta. ¡Aprende, Chirik! Voy a aprenderle, por lo menos. El día que me subí a una patineta me fui de boca. Por eso traigo mi ticatriz aquí. ¡Eso, eso, ya se subió! ¡Venga, venga! ¡Ay, córrele, Logan! Se resbala. Creo que el piso no la acomoda muy bien. Es que es una maravilla. Esta superficie se le complica más porque es lo mismo que la calle, que aquí se resbala, ¿no? Oye, pues vámonos al sin palabras. Logan, esta es tu casa, campeón. Gracias por venir y felicidades a ustedes. Gracias, chicos. Quisiera, pues quisiera aprovechar para invitarlos. Nuestra tarea es sensibilizarlos como seres, como animales. Pues vamos a, con mucho gusto, compartirles la información de que vamos a echar a andar un parque de sensibilización para los animales con todas estas características y, sobre todo, muchas acciones en concreto. Vamos a hacer una carrera. La carrera del pavo. Perfecto. Que la dinámica es de que puedan ir con sus animales, con correr con ellos. Arroba, venga la alegría y van a tener todos los detalles. Muchísimas gracias, Chérez. ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.